¡Hola compañeros! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a un vídeo de Battlefield Hardline Estamos en este segundo vídeo de Hablando de la Beta, este segundo vídeo después de mi retorno Por si hay algún despistado, la semana pasada ya subí un vídeo Así que bueno, vuelve la actividad al canal poco a poco, con tranquilidad Pero bueno, ni mucho menos va a ser diario, pero bueno, poquito a poquito Estamos hoy intentando profundizar en 4 o 5 temitas, que en aquel vídeo no prestaba para más en aquellas impresiones Así que quiero intentar puntualizar algunas cosillas Vamos a hablar de cosillas que creo que están bien, que han mejorado respecto a Battlefield 4 Que era su inmediato antecesor, digamos, dentro de la saga Y después cosas mejorables Evidentemente, de una beta 4 o 5 días con 3 mapas a lo sumo y 3 modos Tampoco se puede decir muchísimas cosas, ¿no? Pero voy a intentar puntualizar sobre lo que yo creo que han hecho bien Y cosas que creo que se podrían intentar mejorar para el juego final Aunque el juego final realmente ya está totalmente desarrollado Ya quedan muy pocos días para la salida del juego Así que bueno, esperemos que dentro de lo posible hayan aprendido de esta beta Y hayan pulido al máximo antes de la salida del juego, ¿vale? A ver, cosas que me gustaron de la beta Una cosa que puede parecer un poco trivial, pero no es ninguna tontería Tiempos de carga muy rápidos, ¿vale? Los tiempos entre partida y partida son muy menores Respecto a Battlefield 4 Las pantallas de carga, los tiempos de espera O sea, eso favorece enormemente el ritmo del juego Y que la gente no se espante muchas veces, ¿no? Que no se vaya, que hay de aburrimiento Joder, otra vez aquí, bam, bam, me voy, me voy, no sé qué Eso favorece mucho al ritmo del juego También los nuevos modos Me gustaron mucho porque son rápidos Son frenéticos dentro de lo que caben, ¿no? Aunque bueno, hay que puntualizar un poco en el sistema Perdón, en el sistema En el modo de juego de puente Que ahora después lo comentaré, ¿no? Son modos de juego Que a esa gente que simplemente se conecta Para echar un par de partiditas así rápidas Porque tiene poco tiempo, lo que sea Le viene muy bien poder entrar y jugar Y no son partidas muy largas Que siempre pueden hacer que ese tipo de jugador Al final no entre ni a jugar ¿Vale? Referente al netcode Aunque esto tendrá un apartado en bueno y otro en malo Tengo la sensación de que Donde nosotros disparamos Cuando disparamos a los enemigos Las balas van más hacia donde nosotros queremos Y los impactos de nuestras balas que disparamos Funcionan mejor, ¿vale? Pero después tendrá la otra parte del netcode Es la parte de mejorable, ¿vale? Pero vamos a seguir con las cosas buenas Y es sobre el aspecto técnico, digamos, gráfico No me puedo aventurar mucho Porque es una beta No me gusta hablar antes de tiempo Aunque... ¡Oh! Bueno, de ahí estaba difícil escapar Aunque bueno, de normal De la beta al producto final No suele irse mucho Por lo que hemos visto en los últimos Battlefields Me ha parecido bastante sólido Sin bugs demasiado visibles Los FPS, las imágenes por segundo Bastante estables, la verdad No había grandes bajones Aunque claro Estamos hablando de mapas Donde no hay prácticamente destrucción Mapas, como en este caso De esta partida Pequeños De edificios sólidos Entonces Eso siempre va a favorecer Que los FPS sean estables, ¿no? Pero bueno Es de agradecer que no hayan pasado cosas Demasiado raras, ¿vale? Eso dentro de las cosillas buenas, ¿no? De las cosillas a destacar Así De tan solo 4 o 5 días de beta Cosas mejorables Como decía el mundo puente antes Que decía Sí, es frenético El ritmo de juego Claro Si vas encima de los vehículos Pero si vas a pie Tenemos un problema Con el número de jugadores Muchas veces te encuentras Entre dos puntos Donde no hay nadie No sabes qué hacer Pero bueno Como decía Madafaka en su vídeo Que creo que tiene toda la razón Cuando haya servers Especialmente en PC Veremos que en consola Los habilitan pronto Cuando haya servers privados Espero que los administradores Sepan poner más jugadores allí Para favorecer Y digamos Corregir ese error Entre comillas ¿Vale? Estoy muy de acuerdo Con lo que decía Madafaka en su vídeo El netcode ¿Cuál es el problema? El problema del netcode Que creo que no está pulido de todo Sobre todo cuando te disparan a ti Hay muchos instakill Los hitmarkers que te salen en pantalla Muchas veces no reflejan Desde donde realmente Te están disparando Y creo que eso es algo Muy importante A corregir ¿Vale? Y después Algunos Bueno El balance de armas Y de algunos vehículos Especialmente El heli de transporte Aunque bueno Realmente Eso es más Ya veremos Cuando se desenvolupen Más horas de juego A ver si realmente Todo el armamento Está Donde debería de estar ¿No? Sobre las armas Yo probé una M16 Muy 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 subidita Pero ya veremos Si hay más armas Que puedan contrarrestar Mejor Estas cosillas ¿Vale? Igual que armas antiaéreas Que puedan contrarrestar Mejor el tema de los vehículos ¿Vale? Así que bueno Esto Un poco Por arriba Pero las cosillas Que creo que hay que mejorar Y las cosas buenas De la vez Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Bye bye Cuidaros ¡Gracias!